tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio bajo el sol de fuego a un paso de la abierta sepultura había rosas de podridos pétalos entre geranios de áspera fragancia y roja flor el cielo puro y azul corría un aire fuerte y seco de los gruesos cordeles suspendido pesadamente descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa los dos sepultureros y al resonar sonó con recio golpe solemne en el silencio un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos el aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento y tú sin sombra ya duerme y reposa larga paz a tus huesos definitivamente duerme un sueño tranquilo y verdadero